El artista plástico argentino Ariel Dawi abrió su muestra en el Museo Pumapungo un pintor de amplia trayectoria que nos muestra varias de sus obras, muchas de ellas abstractas. Sandra Vélez justamente se encuentra en la sala del museo para contarnos más detalles. Adelante Sandra. Gracias María Antonieta. Yo me encuentro en la sala Pumapungo, en el Museo Pumapungo del Ministerio de Cultura. Para este momento está expuesta la muestra de Ariel Dawi. La exposición se llama Diario de Viaje y vamos a conversar precisamente con el pintor acerca del contenido de esta obra. Ariel, gracias por acompañarnos y cuéntanos un poco la esencia de esta exposición. Sí, bueno, un gusto estar conversando con ustedes. Esta exposición se basa en una recopilación de trabajos de los últimos cinco años prácticamente. Ahí hay una selección de estos. El título Diario de Viaje tiene que ver un poco con la memoria de tantos viajes que he hecho por Latinoamérica, donde practiqué el oficio de pintor, donde hice exposiciones, pinté en el exterior. Me confronté con diversos paisajes, Salvador Bahía, tropicales. Estuve en Paraguay pintando el lago de Itacaraí. Estuve aquí pintando el Tomebamba cuando llegué hace 21 años a Cuenca. Y bueno, hay muchas imágenes que tienen que ver con estos viajes, que es la memoria. Hay una especie de tamiz artístico donde trato de hacer síntesis. A veces me abstraigo un poco. Y muchas veces los títulos de las obras son, es una pintura, un trabajo abierto, donde el espectador puede libremente interpretar, un poco, hacer una mezcla de mi mundo con el mundo de él, me imagino, y ahí va a sacar, va a meterse adentro de lo que es la obra. En tu trabajo, que es abstracto, me imagino que juega un papel protagónico el uso de los colores. ¿De qué color pintaste el Tomebamba? ¿O de qué colores tú definirías el Ecuador, por ejemplo? Sí. Bueno, el Tomebamba lo pinté hace años, no lo tengo aquí. Fue algo más realista, un paisaje. Y aquí tenemos una obra que se llama, que la vamos a ver, se llama Rojo en Tomebamba. Justo es una especie como de bandera, es una vista aérea, con colores grises, tierras, urbanos, y se me ocurrió poner un punto rojo sobre el centro del cuadro. Bueno, Cuenca yo la pintaría color tierra, viéndola de arriba. Hay muchas tejas hermosas, antiguas, que se ven desde mi estudio, donde pinto, lo veo constantemente. Eso es el diario, ¿no? Así es. Bien, te agradezco Ariel. Amigos televidentes están invitados a recorrer esta exposición. Vale la pena dejarse llevar por esta muestra abstracta, por todo el colorido que Ariel Dauwe utiliza en sus trabajos. Seguimos contigo, María Antonieta. Adelante.